Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos a alguien le gusta la NASCAR porque este Chevrolet Camaro ZL1 de Legotecnic que está en oferta es el regalo perfecto para cualquiera y bueno, posee 672 piezas, este recién estrenado NASCAR Next Gen el cual no solamente es un Legotecnic con un precio accesible sino que ahora lo es mucho más con una interesante oferta que está disponible en el sitio web Amazon y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en este año 2023 la marca juguetera multinacional danesa especialista en juguetes para armar o sea Lego no bajó su nivel de lanzamiento con alguna novedad de lo más interesante y bueno, se han visto coches de películas tales como el Nissan Skyline de la franquicia Fats & Furious de Paul Walker coches de carrera como los Hypercar de Le Mans, por ejemplo, el Porsche 963 en formato compacto y más asequible y el espectacular kit del Legotecnic del Peugeot 9x8 bueno, sin embargo, en esta última oleada otro automóvil de competición de Lego se presentó para los fanáticos de las competencias americanas de la NASCAR y además en un kit del Legotecnic que cualquier bolsillo se podría permitir más todavía ahora que se encuentra en oferta a través del sitio web Amazon y bueno, se habla de este espectacular Chevrolet Camaro ZL1 de la nueva generación de los coches de la competencia de NASCAR que puede transformarse en el mejor regalo tanto para niños como para adultos y bueno, con el dorsal número 75 teniéndolo en sus laterales y techo y una llamativa decoración con colores blanco, azul y rojo este coche de la NASCAR es la mejor demostración de la nueva honrada hornada de automóviles que llegaron a la categoría americana este año más tecnológico que nunca y bueno este kit tiene como largo 38,2 centímetros como largo, como ancho tiene 26,2 y como alto tiene 7,5 centímetros y pesa y tiene como peso 630 gramos y tiene 672 piezas y bueno, esto lo transforma en un coche Legotecnic menos voluminoso que otro de esta línea y también es más asequible y apto para niños desde los 9 años de edad y bueno, a pesar de ello a este coche no le hace falta el habitual nivel de detalle de este tipo de automóviles con unas formas y una decoración que encaja a la perfección con el nuevo modelo Camaro una dirección funcional o un capó abatible que deja ver su famoso profulsor tipo V8 con pistones móviles y bueno, detalles que también van a ayudar a los más pequeños a aprender de las primeras nociones e ingeniería del mundo automotriz y de las competencias y bueno, como se dice, este es uno de los Legotecnic ideal para iniciados o pequeños constructores debido a su tamaño y su número de piezas pero también a su precio normalmente el precio de este Chevrolet Camaro ZL1 de NASCAR de la línea Legotecnic cuesta tan solamente 49,99 euros algo así como 47 mil pesos chilenos pero ahora en Amazon pero ahora en la página web Amazon tienen un descuento de un 20% para quedarse con un interesante precio de 39,99 euros algo así como 37 mil pesos chilenos unos 10 euros de descuento que lo dejan como un regalo auto y regalo de lo más interesante para los fanáticos a los automóviles en general y a la NASCAR precisamente y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!